Tu, WeDog7, ahora me la echas a mi No, a mi A mi Me una ya, me una ya Que tienes prisa Que tienes prisa, que tienes prisa Eres muy bueno Mira que malo que es, mira Parabuena tío, yo no me tiro jugando a la play 15 horas diarias Tu que? 24 Yo tengo 15 horas 15 horas no 24 6 horas no 24 6 horas no 24 Que malo que eres WeDogs Eres talabuena No, no, tu te he tirado 24 WeDogs Eres mas malo Pero David Te ha metido una buena paliza Y sin hacks Hombre, jugando 20 horas diarias normal Escuchame, te ha follado el Bueno tu juegas 19,9 Esto es el puto gordo de mierda Escuchate, que eres malisimo Escuchate que no tienes derecho a hablar Esto te... Que te calles tú, gitano No tienes derecho a hablar Ninguna que tiene derecho a hablar es el payaso que esta lluviendo A ti, payaso Hay un gitano aquí Escuchame, gitano Te abro la mano y te hago tal retada Yo no vivo con mis padres Vente de bragas, que eres un vente de bragas Escuchame tú, gitano Te doy una castaña aquí Escucha, escucha, espera un momento, cejas Que quiero hacer una cosa al Windows Calle y calles, te doy una castaña aquí Te mato hasta el cigala, tu ídolo Estefany, no me defraudes Venga No nos hemos comido dos pips aquí Por tres pips No nos hemos comido dos pips aquí Por tres pips No nos hemos comido dos pips aquí Por tres pips Venga, hasta la cara, venga Malísimo Ooooooh, lo que te está diciendo Ooooooh, lo que te está diciendo Hay que cobrarme las heridas Malo, 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 malo Y no te dañan Que haces para su vida More level Madre Venga, para tu casa Se allí está lleno de la medida sin querer Lo matas Madre mía Madre mía Tu cuidado, escúchame esto Escúchame esto No matelo en serio Lube, tu leve, por favor Machismo a nivel 777 Te ha matado una venezolana Ven, 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 ven Ven que estoy tocada, venga Te ha matado una venezolana Te ha matado una venezolana Que bien Te has matado Ah, vale, me entero Te ha matado una venezolana Te ha matado una venezolana Bueno, bueno, bueno ¿Eres venezolano o Tenerifellandia? Yo me tenía que financiarte por lo que iba a decir Lana Es virgen Como tú Mira cuantas cosas es común La play del WeDogs huele a quemado desde mi culo Eres más virgen que anónimo Casi te mata con la cinta Ah, que me has de reposar Ahora me dejas a mí, David Ahora me dejas a mí Ahora me dejas a mí Pero si vas a perder, anda tontito No vas a dejar mal, anda Cállate Que yo estoy de simple y nada Anda Yo estoy de simple y nada Venga, para tu casa Venga, WeDogs Venga, Windows 7 Mi madre La deja la Karacha, piensas Mi GTA Si Guarda a ganónimo, tío Si no tiene interesado, tío Eres malísimo Y por mis muertos Que eres malísimo Sí, sí Me va a perder Me va a perder pero bien además Cuando escucho a Widow me dan ganas de cagar Dinero, 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 dinero Es que para allá con los audios, que no paro de reír, hijo de puta Widow, eres un manco limpia ventanas David, pongo ya la canción Dime, si es lo que compadre, la nata rumbaña, yo conocí a tu madre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!